Vámonos a recibir, por favor, en corto y por lo derecho, a Ramiro Padilla Atondo. Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias por aguantar esta transmisión que no la habíamos tenido tan accidentada. No sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida también a Hugo. Hugo, yo siempre te pregunto, Hugo, Martochia, lo digo bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, querido Alexis, está Yashira Handal por ahí. Ya no alcancé a ver, entonces sí está por ahí. Si no, la esperamos. Pero, mientras tanto, yo les quiero preguntar. Ramiro, ¿cómo está la situación? Fíjate, esta caída me parece atípica, me parece inusual. No descreo, no descreo de que algo hubiera ocurrido por ahí. Pero yo te quiero preguntar en corto y por lo derecho, ¿qué onda? ¿Qué te parecen 200 millones de pesos para dos medios de comunicación? Para, pues, atacar, atacar una candidatura. Distanciémonos del personaje, pero 200 millones de pesos por banners, como detalla, se detalla en los contratos físicos a los que tuvimos acceso. Banners, cuartos de plana, dos medios de comunicación. ¿Qué te parece, Ramiro? ¿Qué te puedo decir? Son unos hinchapelotas de este tipo. Pero bueno, vamos a elaborar un poco. Vamos a elaborar, mi querido Ricardo. El problema con el dinero de los impuestos de los mexicanos siempre se va a este tipo de campañas. ¿Qué se podría hacer en un Estado con tanta necesidad como el de Guindana Roo, con 200 millones de pesos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede entender con esta absoluta y voluminosa cantidad de dinero? Lo hemos visto, los grandes medios de comunicación han medrado toda la vida con el dinero del gobierno. Este no es un caso, este es un caso especial en el que se ve básicamente el golpismo. Esto es torcer la voluntad de la gente con su propio dinero, que a mí me parece absurdo y lamentable. Ese es el caso de, no solo lo que sucede en Quintana Roo, sucede a nivel nacional, que te roben el dinero de tus impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace con estos gobiernos, con estos ladrones, que se dedican básicamente a saquear el dinero boledario, de a repartir las prebendas para generar, sobre todo, un efecto mediático? 200 millones de pesos es una barbaridad para un gobierno estatal. Más millones de pesos se han gastado en Jalisco, no sabemos. Deberíamos hacer una campaña para destapar los contratos de publicidad de todos los gobiernos, de todos los estados, para ver a dónde se está yendo el dinero. El ejemplo claro está de lo que decían en Nexos, por ejemplo. Nexos, que tenía planas completas de Beto Borges en su publicidad. Dos páginas completas, ¿cuánto cuestan? Dos páginas completas, Ricardo, en Nexos, por ejemplo. De hecho, lo citaba Paco Ignacio Taiboy. De repente, en la revista Nexos había 60 páginas de publicidad pagadas por los gobiernos estatales, por ejemplo, o por paraestatal. En el caso de Quintana Roo, es una soberana vergüenza que nos vayamos enterando que hay contratos por 200 millones de pesos en un estado tan chico. Eso es una barbaridad de dinero. Y todo para aquí, para desbarrancar a una presidenta municipal, no sé. No tengo muchas referencias de ella, pero sí te puedo decir que ni me puedo referir a ella ni a su gestión. Pero sí te puedo decir que la gestión de Quintana Roo, que no sé, a lo mejor ya será el paso natural de los exgobernadores de ese estado, ir a la cárcel después de su gestión, como Beto Borges, y quedarse hay unos cuantos años. Porque al final de cuentas, en estos estados tan conflictivos, que están llenos de recursos naturales, los casi cascos son, digamos, la norma en cuanto a las maneras en que se comportan. Pero sí a mí, de entrada, para hacerle el espacio al compañero, de entrada me parece que lo que se tendría que investigar es por qué se le permite a un gobierno estatal ejercer una cantidad tan extraordinaria de dinero, y más con afanes golpistas, mi querido Ricardo. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Antes de preguntarle a Hugo, que él es periodista de Quintana Roo, déjeme darle la bienvenida aquí a Los Datos Duros por primera vez a Yacira Handal. Me gusta mucho que este panel esté compuesto. Yacira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo también soy un muy mal pronunciador. Es Yacira Handal. Yacira Handal, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes y saludarlos. Gracias, gracias, Yacira. Ya voy contigo. Déjame darle la bienvenida. Pero déjame preguntarle a Quintana Roo, al periodista de Quintana Roo. Hugo, tú estás allá, tú conoces perfectamente cómo están las aguas procelosas en Quintana Roo. Y yo te pregunto, lo mismo que a Laura Berinstein. ¿Tú sabías de estos contratos, de esa cantidad, pues, inmisericordia de dinero que se llevaban por estos conceptos? Mira, lo sabía en general. Digamos, en los presupuestos del gobierno del Estado aparecen cantidades multimillonarias para los medios de comunicación. En Quintana Roo, el formato que ha mantenido este gobierno no ha sido la persecución de los medios, como decía Roberto Borges, pero sí la premiación. Digamos, el medio que es amigo le va bien y recibe esas cantidades de dinero. Pero ser un medio amigo implica no solo no decir nada malo del gobernador, sino estar preparado para hacer su, digamos, atacar a los que él te pida. Esa es la forma en que se ejerce acá el tema de la prensa. Ahora, yo quiero dar el paso siguiente. ¿Por qué hice referencia al presupuesto? Y porque esto va con el tema de lo que está pasando en Solidaridad, más allá de Laura Berinstein o no. Esos presupuestos se aprueban, como ustedes bien saben, en el Congreso del Estado. Y esas cuentas públicas se aprueban en el Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado tiene hace dos años una mayoría de la 4T. Hace dos años que tiene una mayoría de la 4T. De los 25 diputados, 15 son de la 4T, con Morena, el PT y el Verde. Y ahora, algunos de ellos deberían en realidad explicar cómo es que pasan estos presupuestos y posteriormente estas cuentas públicas con estos números. Porque, por ejemplo, estos mismos diputados son los que le acaban de aprobar al gobernador un crédito de 820 millones de pesos. A un Estado que es, según el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de los tres más endeudados del país. O sea, no son datos que tengo yo, son datos oficiales que están en Internet, los puede ver cualquiera. Entonces, la pregunta es un poco qué es lo que está pasando acá en Quintana Roo, más allá de lo que el gobernador está haciendo, sino de lo que se le está permitiendo hacer. Y reitero, hoy eso se lo está permitiendo un sector de la Cuarta Transformación, que llegó acá, que ganó elecciones bajo la bandera de Andrés Manuel López Obrador, y que una vez que las ganó, las ha guardado abajo del asiento, en este caso, de los diputados. También pasa en varios ayuntamientos. Ahí está el verdadero problema de todo esto. Porque al gobernador se le están permitiendo hacer cosas. Y voy a referirme a lo que dijo Laura hace un rato, Laura Beristán. Acá debe ser el único Estado en el país en donde se tiene sentenciado por calumnias a los dirigentes de Morena, a Mario Delgado y a Claudia Hernández. Ellos no se pueden referir a la elección de solidaridad en términos que pudieran ser calumniosos para el gobernador. Así dice la sentencia. O sea, no pueden decir que el gobernador se quiso quedar con la elección porque los van a multar o vayan a saber qué más les pueden hacer. Repito, debe ser el único Estado en la República donde hay un acto de censura tan absurdo, avalado por las instituciones. Ahora te voy a dar un dato. Eso pasó en Quintana Roo. Y no hubo un solo diputado actual de la legislación local. No hubo un solo diputado federal saliente. No hubo un solo diputado federal en los que entraron. No hubo un solo alcalde de los que están y van a salir. No hubo uno solo de los ocho que van a entrar. Y ni la dirigencia local de Morena defendió la dirigencia nacional de Morena. Ninguno salió a decir que ese era un acto de censura del gobernador. Ninguno. 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 El acto pasó de noche. Se tomó una decisión en el tribunal electoral. Una decisión impresentable para la democracia. Y Morena no tuvo nada que decir. Nada, nada, nada que decir. Ese es el verdadero trasfondo del problema acá. Y lo planteo porque las dos notas que ustedes presentan son muy buenas. Pero lo que yo te estoy diciendo es el paso siguiente de esto. ¿Y por qué el paso siguiente? Porque en Quintana Roo hay elecciones a gobernador en 2022. Y yo ayer escribí una columna. Escribí una columna dominical acá en mi página. Una columna de política. En donde yo puse que ya lo que parece que está viéndose es una especie de alianza de facto entre un sector dominante de Morena, el gobernador y un sector del PAN. Una alianza que va totalmente en contra de lo que es la 4T nacional hoy por hoy. Donde están tomando relevancia de nuevo los grupos más ideológicos, ¿no? En el mismo gobierno del presidente López Obrador. Y sin embargo en Quintana Roo parece que eso se va difuminando de a poco y todo se está pareciendo un poco a lo que era. Todo va quedando más o menos en lo mismo. No estoy con esto y con esto cierro. Entiendo que pueda haber un acuerdo de gobernabilidad y de traspaso del poder. Y lo entiendo porque, lógico, así es la política y la democracia. El gobierno del gobernador Carlos Joaquín no tiene candidato, ni partido, ni capacidad para enfrentar a Morena. Morena va a ganar la elección porque la va a ganar, porque no hay nadie que se le ponga enfrente. Y en ese contexto hacer un acuerdo de gobernabilidad, bueno, es decir, hagamos la transición tranquila, no lo veo mal. Ahora, una cosa es una transición tranquila y otra es que no se sepa cuándo termine la transición y cuándo empiece el otro gobierno. Porque acá se está hablando ya de posiciones en diputaciones para el gobernador, de posiciones en el gabinete para el gobernador, en el gabinete que viene. Y en lo que estamos viendo en el Congreso local y en los ayuntamientos locales, en la relación que tienen con él, no tiene nada que ver con la 4T, no hay ninguna queja en lo que él está haciendo. No nos quejamos de la deuda, no se quejan de lo que hace, no se quejan de estos actos de censura, no se quejan de lo que pasó en Solidaridad. A Laura Beristán la dejaron sola, no la estoy defendiendo a Laura, que se defienda sola, ella tiene recursos para hacerlo, pero que la dejaron sola, la dejaron sola. La dejaron morena y la 4T la dejó sola a Laura Beristán en contra del gobernador. Esa es la situación general de Quintana Roo, que va mucho más allá de la cuestión de los medios. Gracias, gracias, Hugo. Hugo, Yacira, yo me quiero tomar de este planteamiento que está haciendo Hugo. Y te quiero preguntar, entonces, ¿esto de alguna manera refrendará lo que se ha dicho en diferentes notas, artículos, reportajes e incluso en las redes sociales de que hay en Morena, incluso dentro del marco general de la Cuarta Transformación, falsos cuatroteístas, gente que en realidad no quiere una transformación sin un puesto político? Hemos alzado la mano en Regeneración y hemos señalado, incluso a la Cancillería, porque el Canciller no está acatando una orden que pareciera directa del presidente, no se ha pronunciado para nada en el caso de Brenda Lozano. ¿Tú cómo ves eso? Hay falsos cuatroteístas, ¿por qué habrán dejado en este municipio a la presidenta municipal, que se supone deberían hablar? Por otro lado, están denunciando por calumnias a ella, pero también a los dirigentes, prácticamente al CEN, a Citlaly y a Mario Delgado, están denunciados por calumnias. ¿No tendrá esto que ver también, y sería mi segunda pregunta, Yacira, con una ley mordaza? Gracias, Ricardo. Definitivamente yo creo que no podemos negar que sí hay un sector de morena que no está del todo con el problema. Lo hemos visto con personajes. El ejemplo más claro lo tenemos con Lili Tellez, ¿no? Es una persona que entró comprometida con el presidente, que entró comprometida con el movimiento, y a fin de cuentas, su ideología no tiene absolutamente nada que ver con morena y no fue un cambio que surgió de repente, sino que su ideología siempre ha sido más relacionada con el tema de acción nacional. Entonces, yo tengo dudas de que sí, definitivamente, puede haber personas que estén dentro de morena, pero que no tengan realmente ese sentido de lo que significa la Cuarta Transformación y no quieran realmente luchar por esta Cuarta Transformación, sino más bien, como tú dices, estar en un puesto político. Según mi punto de vista, este tipo de personas normalmente son quienes están acostumbrados a estar en puestos políticos y aspiran a más, pero no tienen ese compromiso que se tiene, que se debe tener en un movimiento tan importante como es la Cuarta Transformación, como para poder llevarlo a cabo y alzar la voz en este tipo de casos, como es el de Solidaridad, en Quintana Roo, para poder levantar la voz y decir qué es lo que está pasando. Como bien dices, y como bien acaban de decir también los compañeros, se quedó sola Laura absolutamente en todo el estado y el único apoyo, por así decirlo, que pudo haber recibido fue el de Mario Delgado y Flavio Hernández, y también ya no entendió nada, y eso es bastante complicado y también es muy alarmante y me llama mucho la atención y me da gusto que se exponga el tema de que, pues, ¿dónde están todos los elementos en Quintana Roo para apoyar al mismo movimiento? Porque se supone que hay que hacer equipo, que se debe tener ese respaldo, y Laura no lo está teniendo, y definitivamente también llama la atención el tema de lo que dice usted, una especie de ley mordaza, en donde, pues, no puedes decir nada, o sea, aquí también queda en duda si el tipo de ley mordaza aplica nada más para Laura, para Mario Delgado y para su Flavio Hernández, o bien, si se está aplicando también a manera discrecional con todos los funcionarios en general de la información y con todos en general, para que no puedan decir nada y no tengan que decir nada. Gracias, gracias, Yacira. Ramiro, me tomo, como siempre, del planteamiento de Yacira. Tratan de callar a Laura Berinstein, a Citlaly, a Mario, y dejan sola, como plantea Hugo, a la candidata de Morena, a su candidata. Yo te quiero preguntar, ¿por qué no estamos viendo esto en el escenario nacional? ¿Por qué continúa siendo la política tan centralista, los medios de comunicación locales, ocupándose de la escena local y no conocemos? Pareciera que nos están hablando de otro país, lo que está sucediendo en Quintana Roo, que está sola la candidata, que los dirigentes principales de Morena están demandados por calumnias, o sea, que se calle Morena, pero sí se calle Morena, porque de acuerdo a las informaciones que nos está dando a conocer, Hugo, no han dicho nada. No solamente los medios que recibieron 200 millones, estos dos, habrá que ver cuánto más han recibido otros. Pero, ¿por qué está sucediendo eso, Ramiro? ¿Por qué están callados todos, como plantea Hugo? Está demandado Morena, está, así la escena, está eso destinado a perderse. ¿Cuál es tu punto de vista? Sabes que Morena me recuerda al caso de aquel boxeador de peso completo, el Pulgarcito Ramos, que tuvo noqueado Joe Fraser, y lo dejó, los ojos levantaron la lona para que le pegara. Morena, en general, lo he dicho, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, mi querido Ricardo, Morena es una federación de intereses, no es un partido, es un movimiento, no es un movimiento que está disciplinado como lo fueron los fanistas, los priistas. Morena es un lugar de muchos partidos, que defienden, obviamente, cuotas de interés muy marcadas. Lo hemos dicho, yo escribí para Polimon un artículo sobre la candidata a Nuevo León por parte de Morena, he expresado mis discrepancias con la banderada de Morena en Baja California, por ejemplo, en mi estado. O sea, estamos hablando básicamente que nosotros tenemos la posibilidad de imponernos en todos los medios, como decía aquí mi compañero Hugo, pero pues de repente lo que rige es la simulación, lo que hace falta, lo que hace falta, y lo he dicho siempre yo, porque yo soy mucho más radical, es sacar a patadas a toda esta gente que está interesada en los puestos políticos y meter gente de a pie. Me sucedían algunos amigos en Michoacán que fueron y picaron piedra durante todo, desde que empezó Morena, y a la hora de repartir los cargos de elección popular, le dijeron, con permiso a ustedes, háganse para acá, vamos a meter un priista de viejo puño, que tiene tres meses que renunció al PRI, para que sea representante. Ese tipo de cosas que han estado haciendo Morena, me parecen deleznables. Obviamente no me alcanzó de criticar a Morena, la 4T somos una cosa totalmente diferente al partido político, nosotros estamos en otra onda totalmente distinta, nosotros reprobamos el uso faccioso de los recursos públicos para beneficiar, digamos, a este tipo de personajes, y también, pues obviamente tenemos que decirles, la derecha no descansa en este país, la derecha quiere volver con sus grupos de manipulación, quiere volver a usufrutar del presupuesto, se sienten huérfanos del presupuesto, entonces, obviamente requerimos, requerimos la fuerza del Estado, requerimos decirles a los dirigentes de Morena que ya basta de también de estar simulando, de que ellos simulen también, como lo que dice, si la justicia es facciosa en Quintana Roo, pues porque Morena se lo permite, a mí que me la den el dirigente de Morena, y les hago un mega pedo ya en Quintana Roo, como quieran, o sea, no se deben poner con Sanzón a las patadas, somos el partido dominante, bueno, la Morena, yo no soy de Morena, pero Morena es el partido dominante, y pues requiere ejercitar la acción, requiere ejercitar el músculo, yo te pregunto a ti Ricardo, cuando han sido gobierno el PRI o el PAN, piden permiso para poner quietos a los gobernadores, que no condesienen con ellos, absolutamente no, se ejecuta la acción, porque el poder se ejerce, no se comparte, eso es lo que dicen los mismos PRIistas, ellos acuñaron esa frase, el poder se ejerce, no se comparte, entonces al parecer Morena le está dando mucho juego, a los derrotados históricos, ya a estas alturas del partido es como ridículo, tener este tipo de discusiones, y ver una alcaldesa que está abandonada por los demás de Morena, por algo también puede ser que ella también haya cometido algo, por lo cual la hayan abandonado los mismos de Morena, no sabemos, yo al menos no lo sé, cómo funcionan las estructuras partidistas de Morena, cómo funcionan los principales integrantes de Morena en Quintana Roo, para poder ejercitar un diagnóstico, se lo dejo a mi compañero Hugo, que allá vive y que sabe perfectamente cómo funciona, pero en general Morena, pues digamos, son los candidatos a la tibieza, en la transformación radical del país, tenemos que entrarle las patadas y bien, y si ya los tenemos derrotados, hay que terminar de derrotarlos, no darles espacio, no se les puede dar espacio en el gobierno, a esos viejos actores políticos, que siempre han vivido de la política, que se vayan a su casa, que se retiren, estamos en una nueva realidad, por eso ganamos el 2018, para que ellos se fueran, porque los estamos reciclando, mi querido Ricardo. Sigue feo. Gracias, gracias Ramiro, y yo esa pregunta, se la voy a trasladar a Hugo, pero quiero hacerte dos preguntas Hugo, ya accedí aquí, y también el productor, a este artículo, que hace referencia, que es el sistema de alertas, de la Secretaría de Hacienda, y Crédito Público, deuda récord en Quintana Roo, uno de los tres estados, con peores indicadores, ¿por qué no sabemos esa información, sino hasta ahora? ¿Por qué no sabemos, cuando nosotros observamos, en los medios de comunicación corporativos, estos guiños, estos coqueteos, estos lances de Carlos Joaquín, hermano de Joaquín Colwell, hay que decirlo, también en algún momento, priista, y hoy pareciera prianista, ¿por qué no se da a conocer esto? ¿Por qué parece ahí, en un asunto todavía, muy aldeano, muy municipal, no digo tu trabajo, sino en general, ¿por qué los medios de comunicación, no están difundiendo esto? ¿Y por qué tampoco, lo está difundiendo la izquierda? ¿Por qué no están volteando, a observar a los estados, y en este caso a Quintana Roo, y no nos alertan? Ah, bueno, Carlos Joaquín, que se pretende, cuatro teísta, y que está guiñando, al ejecutivo, es otra cosa, es aliado de Calderón, es aliado de Aguilar Camín, ¿por qué? No lo sabemos, ¿por qué no lo vemos? Eso por un lado, y por otro lado, esto que planteaba Ramiro, ¿sí crees, y es una pregunta que he hecho, en otros momentos, ¿sí crees que el presidente, tenga que dar un manotazo, y decir, el poder se ejerce así, ¿no sería eso, darle gusto al neoliberalismo, y decir, si es un dictador? Con respecto al tema, ¿por qué no lo sabemos? Digo, ¿por qué no se sabe más allá? Digo, no sé, se sabe poco en Quintana Roo, imagínate, porque por este manejo mediático que hay, del Estado, con los medios, se sabe muy poco, las notas de la deuda, no aparecen, no es que están escondidas, simplemente no aparecen, no son notas que aparezcan, no, como la mayoría, una gran mayoría de medios, está con el gobernador, somos muy pocos los medios, que publicamos ese tipo de notas, entonces, poco se sabe acá, mucho menos hacia afuera, ahora, las formas de que se conozcan lo de Quintana Roo, en este caso particular, hacia afuera, son, creo yo, una de las principales son esos vasos comunicantes que hay, unos son mediáticos y otros son políticos, pero a ver, pongamos un ejemplo, si cuando viene el dirigente nacional acá, o el presidente mismo, estuvo ayer en Quintana Roo, y las figuras que se le pueden acercar, vamos a pensar, un alcalde, una alcaldesa, algún diputado local, alguien que se le pudiera acercar al presidente, o mucho más a un dirigente, no le pone estos temas en la agenda, o sea, porque son temas de agenda local, donde yo me tengo que sentar, cuando viene mi dirigente nacional, y me dice, explícame cómo está Quintana Roo, decirle, mira, estamos en un problema de deuda, que nos va a dejar el gobernador actual, que va a ser peor de lo que dejó Borges, si las cosas salen como parece, Carlos Joaquín va a dejar 6 mil millones de deuda, más que Borges, que es un 33% más de la deuda que dejó Borges, estos son números absolutos, estos no son discutibles, son números, pero eso no está en la agenda de Morena, de Morena local no está en la agenda, tal no está en la agenda, que los propios diputados de Morena, le aprobaron una parte de esa deuda al gobernador, entonces es imposible que salga de acá, porque son temas que no son temas que están en la agenda, son temas que se guardan, que se negocian en los juritos, y que son parte de los acuerdos que hay de gobernabilidad entre Morena y el gobernador, eso por ese lado. Por el lado del manotazo del presidente, yo no creo que el presidente tenga que dar un manotazo antidemocrático, lo que sí debería dar un manotazo hacia adentro de su movimiento, y decir, por ejemplo, no puede ningún diputado de Morena autorizar deuda a un estado sin que esté mínimamente, o menos a un estado de los tres más endeudados del país, porque a lo mejor Tlaxcala, que no tiene nada de deuda, pide 500 millones para un hospital, y bueno, tenía una lógica, pero no un estado como este en la situación que está, y si se ejerciera ese poder hacia adentro, que no tendría ni siquiera que ser el presidente, lo podría hacer Morena mismo, y decir, diputado que apruebe eso es inmediatamente expulsado, y eso sería ejercer el poder, ejercerlo con mucha fuerza, y ejercerlo democráticamente, porque estaría rompiendo los principios de Morena, en este caso de los estatutos de Morena, y de los demás partidos, porque el PT tampoco permite eso, el verde tiene sus propias cosas, pero el caso del PT tampoco lo permite, y también lo aprobaron los diputados del PT, creo que sí se puede, que sí se puede hacer eso sin que sea antidemocrático, ni que nadie se pueda quejar, sería el ejercicio del poder internamente de lo que es la Cuarta Transformación, y se podría hacer, yo creo que ahí sí hay muchos vacíos todavía, muchísimos vacíos, muchísimos, y creo que el partido, en este caso sí, específicamente Morena, se ha abierto demasiado a figuras que están muy lejos de todos los principios de la Cuarta Transformación, en el caso de Quintana Roo eso es muy visible, lo repito, lo digo otra vez, es evidente, en sus acuerdos con el gobernador, el gobernador es un gobernador de la derecha, de la derecha más rancia de México, y la cuesta usted acá lo mira, lo mira pasar, no tiene nada que decirle, va a ser el informe del gobernador el jueves este, y les aseguro que la postura de Morena va a dar vergüenza, va a dar vergüenza, no va a saber ni qué decirle, si es que no se paran y lo aplauden directamente, la postura es esa, y esos son los problemas que hay. Gracias, gracias Hugo, Yacira, yo te quiero preguntar e iniciar contigo, otro, otro tópico, dentro de este mismo, dentro de esta misma discusión, que es la presencia, de jueces y magistrados, o magistradas, en esta relación, que parece por lo menos, por lo menos, atípica, ya sabemos que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues han nombrado en dos ocasiones, a Reyes Rodríguez Mondragón, ya sabemos, lo hemos dado a conocer, y ahí está en información dura, que es cercano a Felipe Carlos, Calderón, que escribió un tuit, que después desconoció, y digo, que se muera ese viejo de Palacio, y que no sé qué. Más allá de esto, hemos estado viendo también, la, pues, incursión a favor, de estos magistrados y magistradas, a favor de ciertos, partidos políticos, aquí, en este caso, vemos a una magistrada, que vota, a favor del gobernador, y que uno dijera, bueno, pues votó, porque hizo una reacción, un análisis razonado, a favor de este personaje, pero las fotografías, la presencia de ella, en actos, que no tienen nada que ver, con los asuntos electorales, sino, pues, en francachelas, en eventos, que tienen que ver ahí, ahí lo estamos viendo, está con, el PAN, está con, el gobernador, está, en el informe del gobernador, está con la, con una familiar del gobernador, en fin, no te parece, Yacira, que esto empaña, ¿qué habría que hacer con estos jueces? ¿O cómo se reforma esto, que tanto ha estado solicitando el presidente de la república? Pues mira, yo creo que sí urge el tema de la reforma electoral, porque son órganos democráticos, en órgano democrático, no puedes tener a personas, obviamente, que pertenezcan a un partido, o que tengan preferencias políticas, tan marcadas, como lo hemos visto, con el magistrado Reyes, como lo hemos visto, pues aquí, como lo acaba, en el estado de Quintana Roo, ¿cómo puede ser posible, que personas, tengan una clara preferencia, hacia un partido, o hacia un movimiento, puedan ser los encargados, de dirigir, los órganos electorales, de un país, o de un estado completo, cuando es obvio, que no, su imparcialidad, no está, al 100%, porque tienen preferencias, sobre una ideología, sobre un partido, tienen esa amistad directa, a lo mejor también, con personalidades importantes, como en el caso de Quintana Roo. Entonces, un órgano electoral, las personas que se encargan, de la democracia del país, de la democracia de un estado, en general, creo que tienen que ser personas, imparciales, totalmente, yo entiendo, que hayan muchas personas, que han hecho carrera política, a lo largo de muchos años, y que pronto, a lo mejor, pues llegan a estos puestos, entiendo que haya funcionado, así durante mucho tiempo, pero creo que, ya no debería de ser así, creo que, las personas, que ocupan cargos, en estas instituciones, democráticas, tienen que ser personas, que sean totalmente, imparciales, que no hayan pertenecido, que no hayan pertenecido, a un grupo político, que no, que no estén en este tema, porque, es inevitable, pensar que se dejan influenciar, por las amistades, por el compadrazgo, por, ideología política, porque pertenecen, y les gusta, les simpatiza más, cierto movimiento, entiendo que, en lo personal, lo van a hacer, pero en lo muy personal, y siempre apegados, a si están, en un órgano, que se encarga, de la democracia del país, y desde la democracia, de un estado, me parece totalmente, cuestionable, el voto, de magistrada, en donde, pues, apoyó al gobernador, cuando hay evidencia, con estas fotografías, cuando hay evidencia, de que ha ido, a eventos de acción nacional, cuando hay evidencia, de que tiene una relación, cercana, con el gobernador, su voto, es bastante, cuestionable, ahí es donde, donde, no puedes confiar, al 100%, en estos órganos, democráticos, porque, se ve, esa preferencia, no puedes decir, que hay imparcialidad, cuando se presentan, este tipo de situaciones. Gracias, gracias, Yacira, Ramiro, ya lo hemos planteado aquí, ya lo hemos discutido, pero parece, que no suficiente, te quiero preguntar, por qué, estos jueces, estas magistradas, aparecen con, Ciro Murayama, aparecen con, Lorenzo Córdoba, y, lo muestran, esta magistrada, en concreto, pues, falló, a favor de, este personaje, nadie cuestionó, el voto, esto no solamente, es, la amistad, que yo pueda tener, en lo personal, en el tema particular, con tal, o cual personaje, sino que, está poniendo, en riesgo, una elección, algo que, se podía resolver, en el tribunal, directamente, de Quintana Roo, lo desestiman, votan a favor, del amigo, panista, además, y, ahorita, estamos en este brete, pero además, como dice Hugo, no es solamente, el caso de Laura Berinstein, es el, fue el caso, de Laida Sanzores, que se tuvieron que ir, a votar, porque está, había, en el proceso, había estado empañado, de, cosas oscurísimas, y si no, es, porque, hay esta exigencia, pública, en los medios de comunicación, y medios de además, comunicación alternativos, no pasa, absolutamente nada, lo que ocurre, también, con el personaje, de Morelos, que dimos a conocer, en su momento, aquí está un sujeto, que se quiere hacer pasar, por representante, de una comunidad indígena, en Morelos, y no, hubiera pasado de noche, le hubieran dado, otra vez, la diputación, porque ya, había sido diputado, durante tres años, que está sucediendo, porque, y yo, mi pregunta es insistente, cuál sería el primer paso, el primer paso, para que, toda esta reforma, comience, insisto, no veo a alguien, que diga, aquí está, la, el planteamiento, yo, aquí tengo esta iniciativa, para proponerla, no lo veo, el presidente está, diciendo, y es como dice Hugo, parece que no, están haciendo caso, no, hay, hay la instrucción, hay la sugerencia, qué está pasando, por qué no vemos ahí, cualquier cantidad, de propuestas, de reforma, micrófono Alexis, micrófono Alexis, ya, ahí está, este, que te puedo decir, este, voy a explicarlo de nuevo, por ejemplo, en el caso de la magistrada, hay un artículo de proceso, que es fácilmente, es fácil de encontrar, dice, solamente, para que sea una idea, del público de regeneración, solamente, en el consejo de la judicatura, había 500 familiares, laborando, de los jueces, y magistrados, y todo, ahora, lo que sucede, en el consejo de la judicatura, multiplícalo, por 32 entidades, multiplícalo, por todos los poderes, y te das cuenta, de la cantidad, o lo, cómo, cómo funciona, esta red neurálgica, de la corrupción, en México, es una red neurálgica, todos, de cierta manera, están interconectados, todos, todos te mandan información, porque este entramado, de los magistrados, jueces, ministerios públicos, y todo este tipo, de personajes, fue construido, con 80 años, de antelación, es así como, funcionan las cosas, en México, yo te integro al poder, para que tú, me cubras las espaldas, yo siempre he dicho, que los periodistas, son, son rateros, no pendejos, todos estos bloqueos, a todas las leyes, la cantidad masiva, de amparos, contra, el adecuado, en Santa Lucía, la defensa, de este, de este magistrado, a favor, de las compañías energéticas, que, por ejemplo, Riverdor, la tiene, 57 mil millones, de pesos, en subsidios, y que es lo que defiende, este juez, básicamente, defiende, que las compañías extranjeras, sigan depredando, el patrimonio del país, todos estos jueces, por supuesto, que tendría que haber, una reforma, del poder judicial, urgente, hay que recordar, lo que hizo Cedillo, yo creo que eran 18 ministros, y los bajó a 11, y uno de esos ministros, que es muy antiobladorista, con solo 3 o 4 meses, en la Suprema Corte de Justicia, se jubiló con 200, 300 mil pesos al mes, y ahora se la pasa, vomitando veneno, contra la 4 o 3, por ejemplo, ese tipo de cosas, claro que tiene que haber, una reforma judicial, lo que pasa, es que no sé, si los diputados, están rascando la panza, vimos que, si se hicieron muchas cosas buenas, pero también, las cosas neurálgicas, que tienen que ver, con el Partido de Justicia, en este país, nos han dejado de ver muchísimo, sabes que es lo que tiene que haber, tiene que haber, una nueva legislatura, este valiente, tenemos la mayoría en el Senado, tiene que haber una legislatura, morena valiente, y que ya saben que cabrones, se les acabó, el asunto, se tiene que ir ya, porque, porque pues es facultad, de nosotros como gobierno, removerlos, para eso se hacen las votaciones, el que gana pone la agenda, el que gana pone las condiciones, el que gana decide, quién funciona y quién no funciona, y se tiene que ir, obviamente, la derecha va a gritar, que todo es dictadura, que todo es Venezuela, que vamos al desastre, vamos al desastre para ellos, pero en general, en general, tenemos que destruir, esta red neurálgica, de ministros de quinta, de todos ellos, que están que ven, por sus intereses, hay que recordar, creo que tú puedes corroborar, la información, que los magistrados, ganaban medio millón de posos al mes, pero se doblaban al mes, porque también, eran miembros del consejo de la judicatura, así que se están echando, básicamente, un millón de posos al mes de salario, o sea, los ministros de la Suprema Corte de México, ganan, cuatro o cinco veces, lo que gana un ministro, de la Suprema Corte de Justicia, en Estados Unidos, por ejemplo, pueden investigarlo, por ahí deben estar los datos, ese tipo de cosas, que uno ve, pues obviamente, no quieren dejar, todos estos presupuestos, como los organismos autónomos, ellos básicamente, deciden cuánto van a ganar, pues no quieren perder, estos privilegios, aquí México ha sido la tierra, la tierra de los privilegios, para un grupo minúsculo de personas, hay que recordar también, el caso del ex Luthor, Claudio Quil González, que se pagaba nueve millones de pesos, de una de sus organizaciones, no sé si eran mexicanos, contra la corrupción, o las que tenían, se pagaba medio millón de pesos al mes, no más por, por este, por comandar, un fideicomiso, una asociación civil, son ese tipo de cosas, que nosotros tenemos que combatir, hay que recordarle al público, 835 mil millones de pesos, perdidos en fideicomisos, por ejemplo, los presupuestos abusivos, que se ejercían, en todos lados en México, ese tipo de cosas, si en verdad, Morena, aquí nunca viene el país, que lo haga, porque si no, la gente se va a cansar muy rápido, mi querido Ricardo, ya con eso me despido, que tengo que salir. Gracias, gracias, Ramiro Padilla, pues bueno, nosotros seguimos, ya estamos casi a punto del cierre, yo te quiero preguntar, Hugo, porque aquí, en los datos duros, nosotros estamos siempre sondeando, lo que dicen, no solamente, pues, estos personajes políticos, sino también, lo que hacen, y dicen, y sustentan los invitados, entonces, yo te quiero poner, y le quiero poner aquí, al público de los datos duros, algo, que, pues él dice, y que entra en contradicción, con lo que tú estás planteando, porque tenemos a Carlos Joaquín, en un audio, ojalá sea video, se pueda, donde él dice, que no va a pedir crédito, y vamos a verlo, por favor, productor Alexis, y ahorita, reflexionamos sobre esto. Y como he hecho algunas aclaraciones, también aprovecho este momento, para hacerlo, Ramiro, han estado surgiendo, algunos comentarios, algunos mensajes, en algunas páginas, donde de repente comentan, que estamos pidiendo un crédito, para pagar temas de salud, son mentiras, son puras mentiras, aquí estamos trabajando, en bien de las finanzas públicas, del Estado, cuidamos cada peso, que sale, así me enseñaron, así soy, los que me conocen, lo puedan atestiguar, y vamos a seguir haciéndolo, de manera, muy, muy cercana, y, no vamos a ser, no requerimos, pedir, solicitar créditos, los datos, los montos, que el Insabi, nos envía, son, para la operación, de los centros de salud, así trabajan, en coordinación, no mandan ahora, dinero, no hay eso, mandan los medicamentos, mandan a los médicos, mandan, toda la, la, la fase de coordinación, para que se pueda llevar a cabo, la operación, es al revés, nosotros mandamos el dinero, para que ellos compren las medicinas, y nos manden las medicinas, no ha habido compra consolidada, nos es muy difícil, poder comprar de manera directa, porque no alcanzamos, los precios, que por volumen, se generan, cuando se compra, en volumen nacional, pues ahí está, Hugo, entonces, este hombre, es como, él dice, Hugo, cuida, el dinero, de, el estado, porque así le enseñaron, así lo cuida, dice que no pide, pide crédito, pero tenemos aquí, notas de que ha pedido, no solamente crédito, sino ha pedido varios créditos, a corto plazo, y bueno, tiene, como tú ya documentaste, en tu texto, pues, a Quintana Roo, entre los tres estados, más endeudados, y esto, es lo que, lo que, lo que dice, tú como ves este, no quiero calificarlo de cinismo, tú como lo ves, como lo calificas, como lo evalúas. A ver, para no entrar con mucha vuelta, lo que está diciendo es mentira, no hay nada que decir, el crédito de 820 millones, al que yo aludo, es un decreto del, del Congreso del Estado, aprobado en el Congreso del Estado, está en la página web del Congreso del Estado, y el 5 de agosto pasado, la Secretaría de Finanzas y Planación del Estado, en su página web, informó que le, que había hecho una ronda, digamos, de bancos, pidió a ver quién le daba las mejores condiciones, y se le adjudicó a Banobras, o sea, Banobras es el que le hizo el préstamo, a una tasa del 8.75% anual, se va a terminar de pagar en noviembre de 2041, eso está en, en la página web de Cefiplan, no sé cómo, ¿Cómo? ¿2041, Hugo? ¿2041? Noviembre de 2041, se va a terminar de pagar, el crédito este de 820 millones, que se acaba de pedir, o sea, que ya está firmado, no sé si ya se entregaron los recursos, no hay, no ha informado Cefiplan, si se le entregaron los recursos, pero ya está firmado, de que lo va a entregar Banobras, repito, una tasa del 8.75, 8.75% anual, es información pública, ese, después, hay una información pública, del fin del año pasado, de que se habían pedido, 2079 millones de pesos, de crédito a corto plazo, esa información, está tanto en Cefiplan, Secretaría de Finanzas, como en las calificadoras, la calificadora HR Ratings, que es una de las que califica al Estado, con sus créditos, y que la información que tiene, es información oficial del Estado, 2079 millones, el último reporte de Hacienda, al que hago referencia, en la nota esa, donde pongo que es uno de los tres, Estados más endeudados, ese informe de Hacienda, se publicó el 27 de agosto pasado, es con información hasta el 30 de junio, son los sistemas de alerta de Hacienda, que se pueden encontrar en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahí dice que Quintana Roo tiene una deuda de 20.006 millones de pesos de largo plazo, y de 927 o 972, no recuerdo ahí el dato exacto, de deuda de corto plazo, ahí no están contabilizados todavía estos 820 millones, que te digo, porque es al 30 de junio el corte, por eso digo, o sea, yo estoy dando datos que son constatables en documentación oficial, después, lo que se puede decir en un programa de televisión, que no te, que no te está, respreguntando nada, bueno, ya cada uno se hace cargo de su palabra, ¿no? Yo digo que se han pedido crédito, yo digo que es el tercer estado más endeudado del Quintana, de México, yo digo que el gobernador ha pedido crédito a él, y tengo como sustentarlo con documentos oficiales de su propio gobierno, lo demás son dichos, nada más. Gracias, gracias, Hugo, Yacira, cerramos por favor contigo, con tu reflexión, y yo te voy a hacer muchas preguntas, en una, vemos aquí moches millonarios, 200, más de 200 millones de pesos a estos dos medios de comunicación, habrá que ver a los otros, para golpear concretamente a la presidenta municipal, que quiere reelegirse, que está sola, de acuerdo al planteamiento de Hugo, que no está recibiendo el respaldo del Congreso local, morenista, que está siendo atacada por el gobernador, por los medios de comunicación, deja endeudado, de acuerdo a las informaciones que nos presenta Hugo, al Estado, hasta dos mil cuarenta y uno, él ya se va, se quiere quedar en su casa, en Playa del Carmen, dicen los testimonios, en los reportajes que presentamos, que él sostiene, que él sostiene que Playa del Carmen es suya, por los negocios, los negocios familiares, los negocios personales, que tiene ahí, paseo con magistrados, bueno, con magistrada ahí, que está, pues, visiblemente, en, en una relación de amistad, digamos, con estos personajes, que se supondrían neutrales, ¿cuál es tu perspectiva, de todo este escenario, que parece muy complicado? Yacira. Pues mira, yo creo que el tema de los medios, como dice Hugo, no hay mejor manera de darnos cuenta, cuando buscas información, y no encuentras absolutamente nada, o sea, cuando tú buscas información de tu ciudad, de tu estado, de tu municipio, sobre un tema, por ejemplo, como un escándalo de, y no encuentras nada, el control de los medios está más que claro, y es muy obvio. También creo que vamos a tener que esperar, al cambio de gobierno, de gobernador, para darnos cuenta, si realmente existe como, como esta especie de alianza, de la gente de Morena, para con el gobernador, que sería bastante grave, y bien lo mencionó Ramiro, es importante también, que la gente que está en Morena, sea gente comprometida, con el cual transformación, y no gente que agarraste, que salió hace tres meses del PRI, desde Hacienda Nacional, o sea, no puedes estar reciclando a la gente, que viene de los partidos, que has estado criticando, me explico, eso también a mí me ha dado mucho ruido, siempre, sobre todo, durante estas últimas elecciones, en el tema de la dirigencia, cómo se tomaron esas decisiones, hubo cuestionamientos, no solamente en Nuevo León, en Cerétaro, también en muchísimos estados, ¿no? Y es un tema que resalta, con lo que está pasando ahorita, en Solidaridad, en donde pues, dejan sola, a una de los estudios, ¿no? Están dejando sola, a la alcaldesa, y pues, no se ve la gente de Morena hablando, se entiende a lo mejor, que si Cláudio Ismán, dice Mario Delgado, no puedan hablar del tema, pero, o sea, los dirigentes principales, no son los únicos, es decir, hay mucha gente de Morena, que podría usar la voz por este caso, y no lo estamos viendo, no lo están haciendo, y creo que, nos corresponde, como, como, a lo mejor, en las redes sociales, como parte de las redes sociales, pues, levantar la voz, Y preguntar y cuestionar, ¿qué está pasando? Que no se le está dando el apoyo, que solicita la alcaldesa, en este momento, y si tienen un motivo, para no darle el apoyo, pues, si va también, ¿cuál es el motivo? Estamos en tiempos distintos, Ricardo Hugo, en donde toda la gente, queremos saber todo, tenemos dudas, y queremos saber, ¿por qué lo elegiste? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Todos queremos saber, tenemos esa necesidad, de que nos digan, ¿qué fue lo que pasó? ¿O ocurrió con el tipo, en el tiempo, los presidentes? No pasó, pero, todos queríamos saber, ¿qué es lo que habían hecho, esos expresidentes? Y todo el mundo estaba, inmerso, en saber, ¿qué habían hecho? Y por qué, ¿por qué podían decir? Estamos en esa época, en la que todos los ciudadanos, queremos saberlo todo, queremos que se nos brinda, cuentos de todo, que se nos explique todo, y si la cual transformación, y morena, son parte de este cambio, que nos está dando la oportunidad, de saberlo todo, pues que sea realmente todo, que nos activan las situaciones que hay al interior, porque de otra manera, como bien lo dijo Ramiro, el movimiento no va a durar tanto, como nos gustaría, gracias, gracias Yacira, y aprovechando que ya estamos hablando, Yacira, dinos por favor, ¿dónde te encontramos? ¿dónde te escuchamos? ¿dónde te leemos? ¿dónde participas? para que el público de regeneración, y de los datos duros, siga tu trabajo, y siga tus reflexiones. Gracias Ricardo, me encuentran como Naughty Yac, con Y y con Z, así estoy en Facebook, estoy en YouTube, estamos también en Twitter, ahí de repente, peleando con la gente, ¿no? Así me encuentran, Naughty Yac, Naughty Y, A, Z, está muy fácil, muy sencillito, y pues ahí estamos subiendo videos constantemente, estamos platicando, estamos escribiendo puntos de vista, exponiendo puntos de vista, para que vayan a las redes sociales, y me hagan el favor de este video. Gracias, gracias Yacira Handal, y te esperamos muy pronto por acá, ojalá nos puedas acompañar, y allá te vamos a buscar, te vamos a leer, te vamos a escuchar con mucho gusto. Hugo Martochia, ¿dónde te leemos? ¿dónde te escuchamos? Ya ahorita te estalqué, ya vi ahí tus trabajos, trabajos agudos, penetrantes, reveladores de investigación, que hace falta, es la segunda vez que participas aquí con nosotros, y aportas muchísimo aquí a la gente de los datos duros, y te extendemos la invitación para que nos acompañes también, de manera más frecuente, de momento, ¿dónde te leemos? ¿dónde te escuchamos? De ser el caso, dinos por favor. Estoy en, mi página es www.opinionqr.com, así se llama la página, está también en Facebook, en Twitter, y bueno, no tengo participación en radios locales, en el Sol Nura local, y en la página, tiene accesibilidad, mayor accesibilidad, de opiniónqr.com. Muchas gracias, Hugo Martochia, yo soy Ricardo Sevilla, y les agradezco su paciencia, en esta transmisión, que ha sido particularmente accidentada, pero, es necesario, alzar la voz en estos temas, que en los medios de comunicación corporativos, sencillamente no se tocan. ¡Gracias!